¿Qué vas a hacer del baño? ¿Qué? Pásame una toalla. Ay no, ya vámonos. No, échame a bueno. No, yo me voy a bañar. No te da pena, vámonos. ¿Te puedo decir algo? Ya vámonos, anda aquí. Ya me quedé toda hora, o sea, ya no puedo salir. A ver, salte. Es que lo peor... Sí, podía, exacto, podía salir perfectamente. Lo peor es que es como... Como, hostia, qué gracioso, ¿no? Como me está... Ahora mismo realmente, o sea, yo estoy muy serio. Yo estoy muy serio. Pero yo realmente por dentro, yo me estoy riendo. Yo estoy llorando. Yo estoy... O sea, yo ahora mismo no quepo en mí realmente. Lo que pasa es que a mí me gusta estar serio porque me siento... Yo soy un poco como la de Crepúsculo, ¿sabes? No me gusta reírme mucho. Como dice Guatemala. Pero si le ponen la canción, Le dan una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar. Pero él lo dejó en buzón. Será porque con otra está... Fingiendo que otra se puede llamar. ¡Pero desgraciado! Mira, ¿y por qué no me contestás? Decime la verdad. Peter, me caes mal, tío. Peter, me caes mal, tío. No te conozco, pero eres gilipollas, ¿vale? Venga. Que cosplay más raro de Ibai, ¿no? Ahora con el tema del Twitch low que ese, ¿no? Perdón, estaba fácil. No te conozco, no te conozco, no te conozco, no te conozco. Está exactamente igual. Está exactamente igual. Lo único que... Bueno, la mandíbula, ¿verdad? Está exactamente igual, ¿sabes? No ha cambiado nada. Pongan tus... Dios, 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 Dios. Mira que hemos visto vídeos en estos ocho putos minutos, pero es que ese me acaba de dar mucha puta vergüenza, tío. Es que me daría vergüenza hasta que fuese mi amigo. A mí mi amigo me pide grabar ese vídeo y yo le digo, hermano, la relación de amistad ha acabado aquí, ¿vale? No hace falta que me escribas por WhatsApp, no hace falta que me preguntes cómo estoy, no hace falta que me felicites por mi cumpleaños. De verdad, no hace falta, hermano. No eres mal tío, eres buena gente. Pero me das asco. Alguien me explica que estaba tratando de hacer este hombre, en plan, simplemente grabarse la cara con la... Y ya, o... O estaba tratando, no sé, de poner algún filtro o algo. ¿Qué hace? ¿Qué hace, tío? No entiendo lo que hace uno y no entiendo tampoco la reacción del otro, ¿sabes? Como... Canegro cinco cervezas después. Hostia, chaval. Orgulloso de no ser peruano. Hija de puta. A ver. Ha dicho la verdad, también os lo digo. Ha dicho la verdad absoluta. No soy otaku, no. Soy otaquísimo. Y sí, cochinísimo. Pa' la gente, soy rarísimo. Y pa' los raros, soy buenísimo. Escúchame, desde aquí, desde aquí, me huele la habitación. Desde aquí me huele la habitación a Salón del Manga. Antes de la... Antes de la... Antes del COVID. La habitación me huele a Salón del Manga antes del COVID. Tengo ganas de una... Tengo ganas de una puta. Vamos a ver, lo miedo me da, eh. Tengo ganas de una puta. Pero de una puta verga. ¡Hostia! No me lo esperaba. No me lo esperaba, la verdad, eh. Me ha hecho mucha gracia. No me lo esperaba. Oye, pues ahora que lo dice, la verdad es que a mí también me ha apetecido ganar de una puta verga. La verdad, no sé si alguien tiene una puta verga para mí. ¿Qué tal lo hice? ¿Les gustó? Soy una linda gatita. Perdón, necesitaba hacer una pausa. Necesitaba hacer una pausa porque me ha venido como un... ¿Sabes? Y digo... ¡Uff! Se ha intentado tatuar la trifuerza del Zelda, eh. Se ha intentado tatuar la trifuerza, eh. Parece una rata de esta de... ¿Cómo se llama la rata esta? Había unos dibujitos, no me acuerdo si era de Disney, que había como unas ratas. Tío, es que no me acuerdo cómo se llamaba la película, bro. Una comida típica de Paraguay para compartir con su compañerito, lo... Pobre hormiga, tío. Pobre hormiga, tío. Una comida típica de Paraguay para compartir con su compañerito, lo... No puedo, eh. Muy bueno eso, eh. Este TikTok... Este TikTok es peruano. Este TikTok es peruano. Solo por... Que parece que está en una cárcel. Se nota que el TikTok es peruano. Perdón, perdón. Perdón, perdón. O sea, está... Está a huevo, o sea, lo siento, ¿no? ¿Soy yo... El único que tiene un amor incondicional así? Un besito, papá. ¡Ah! ¡Ah! Dios, seguro que se fue al perro. Seguro que se fue al perro. Seguro que se fue al perro, chaval. Dios, qué asco. Seguro que se fue al perro, guarro. Pero disfruta. Mira la cara de morbo que pone. Pone cara de morbo, hermano. Pone cara de morbo, tío. ¡Mmm! ¡Mmm! Ahora, amigos, aquí les voy a presentar mi chivote. Puro semental, puro semental. ¿Me quiero malnodita? ¡Cállate! ¡Hijo de tu puta madre, saltillay! ¡Qué bueno! ¿Me quiero malnodita? ¡Cállate! ¡Hijo de tu puta madre, saltillay! ¡Por qué muchachos! Un culo bien grande. ¡Demasiado grande! ¡Yo lo tengo estudiado! ¡Yo mismo me graduo! ¡Y en la cara me lo tatuo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me acabo de quedar embasado! el guiñito el guiñito el guiñito escúchame no canta mal realmente en plan o sea no canta mal a ver obviamente no es la polla pero pero me ha gustado el guiñito me ha gustado el guiñito yo lo tengo estudiado yo mi hijo me graduo y en la cara me lo tatuo no puede ser no puede ser como 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 está como intentando vacilar de culo no en plan como diciendo mira no tengo culo pero así tengo muchísimo culo me parto la polla se le ha olvidado el culo en la mesita de noche a la pobreza chavis a cop yours product of my environment used to be a dog boy for real so now this is semi-retirement